Vienen siendo días movidos en este país donde es muy difícil aburrirse. En menos de un día tuvimos dos repercusiones y dos casi cadenas nacionales acerca de lo que es la posibilidad de que el país se entre en default. Falleció la persona que conducía los destinos del fútbol argentino desde hace 35 años, desde la presidencia de la AFA, clasificó un equipo a la final de la Libertadores y todo eso sucedió en poco más de 24 horas. Los que no tienen demasiado movimiento, tal vez porque ya tenían prácticamente sus planteles cerrados, más allá de la posibilidad de Colón de incorporar o no a Jonathan Favro, eran los equipos andafesinos que estaban en la recta final de lo que es este comienzo de campeonato que finalmente quedó trunco por la muerte de Julio Humberto Grondona y que comenzará, confirmado, se trasladará exactamente una semana. Colón jugará a la misma hora el sábado 9 y unió en el domingo 10 desde las 17.15 también allí en San Francisco ante Esportivo del Grano, esto por los rumores que corrían sobre que se iba a trasladar la segunda fecha, se iba a jugar la fecha que correspondía a ese mismo fin de semana. Finalmente se confirmó que será la primera y que todo se retrasará una semana, incluido el mercado de pases, algo que puede repercutir o no en los equipos andafesinos. Pero para meternos primero en la actualidad de Colón, vamos a escuchar lo que nos hacía Mario de Montes del informe que grabó hoy en la práctica en la cual el Zabalero ha atendido la prensa. El plantel Zabalero entrenó esta tarde en el estadio del Barrio Centenario con la presencia de Diego Osela, quien ayer se ausentó del entrenamiento por lo que fue la lamentable noticia del fallecimiento de su padre en Acebal, su pueblo natal. El técnico Zabalero dispuso en el entrenamiento de hoy una nueva práctica de fútbol con una modificación en el equipo titular, tomando como referencia la formación que jugó frente a Lanús el último fin de semana en cancha de Arsenal. Fernando Telechea fue la referencia de Ari en reemplazo de Lucas Alario, que no podrá estar en la primera fecha del campeonato por tener que cumplir una fecha de suspensión. El resto del equipo fue el mismo que venció al conjunto granate del mellizo Guillermo Barros Esqueloto. Si bien falta más de una semana por la postergación en el fútbol argentino para el debut de Colón en el campeonato de la primera B nacional, da la sensación de que el equipo que jugó frente a Lanús con algún pequeño retoque, como por ejemplo el ingreso de Telechea en reemplazo de Alario, será el que jugará frente a Instituto en la primera fecha del torneo. Brown en el arco, en la defensa Castillo, Lazaroni, Landa y Vítolo. En la mitad de la cancha, Villaruel, Poblete, Garnier, Fernández y Callejo y arriba Telechea sería en principio y con mucho camino por recorrer todavía que jugaría frente a Instituto de Córdoba en el arranque del campeonato. Ayer se conoció, entre otras tristes noticias, la del fallecimiento de Mario Cela, el padre del entrenador. Por eso el comandante técnico táctico que tiene Colón no dialogó, como es habitual con la prensa los días jueves, sí lo hicieron una muy buena cantidad de jugadores. Esto tiene que ver con que la práctica se llevó a cabo a puertas cerradas, pero en el estadio principal de la institución del barrio Centenario, lo que no le permite, entre otras cosas a los jugadores, pasar por el costado de la prensa, algo que en el predio pasa comúnmente. Por eso fue muy buena la cantidad que dialogó con la prensa y en este caso vamos a escuchar a quien fue casi unánimemente elegido como la figura del partido ante Lanús, de la sorprendente victoria de Colón ante Lanús. Hablamos de Jerónimo Poblete, el volante central, que dialogó con los medios y esto decía. Los amistosos hicimos, en los 3, 4 amistosos que hicimos, lo hicimos bien, no perdimos ninguno, fuimos acomodando las cosas que teníamos que mejorar y con Lanús hicimos un partido inteligente, lo veníamos preparando en la pretemporada y creo que salió bien y pudimos darle la alegría a la gente. ¿Se habla en la intimidad del plantel de lo que va a ser este campeonato de la primera B nacional, distinto a los anteriores, con 10 ascensos, con equipos que tal vez en otro momento no se trazaban como objetivo llegar a primera división, pero que hoy ven la posibilidad muy cerca? Sabemos que va a ser un torneo muy complicado, la B nacional es muy complicada, pero tenemos la posibilidad de que son 5 en la zona que ascienden y nosotros tenemos que estar entre los primeros para ascender a Colón lo más rápido posible. Los equipos de nombre, digamos, caso Colón, Unión, Instituto, Argentinos, Huracán, siguen teniendo la obligación más importante a la hora de pensar en hacerse un lugar en primera división para el próximo campeonato. Los equipos más grandes creo que tienen una responsabilidad, ¿no es cierto?, una responsabilidad un poco más grande, pero como son muchos los ascensos, todos los equipos van a tratar de dejarlo mejor y son todas finales y cualquiera puede ascender, así que hay que estar preparado, pero nosotros sí tenemos una responsabilidad grande y que es volver a Colón al lugar donde se merece. ¿Y cómo se siente asumir esa responsabilidad, Jerónimo? Se siente, no sé, ahora nos estamos preparando, estamos bien, creo que estamos trabajando muy bien y creo que el trabajo que estamos haciendo eso nos va a llevar a ascender. ¿Y en lo personal? Me imagino que estás contento porque te has hecho un lugar en el equipo. Estoy contento personalmente conmigo, contento con el cuerpo técnico porque confían en mí, me dan esta posibilidad de jugar, me la dieron el torneo pasado, las veces que me tocó creo que cumplí, así que contento y a prepararnos, creo que no podemos regalar nada a ninguno de los jugadores para estar muy bien en los partidos y poder llevar a Colón a primera. Bueno, una semanita más de espera. Sí, una semana de espera, así que... Pero nos vamos a preparar bien, esperemos que con el Instituto le podamos dar la alegría a la gente acá del local. Gracias.